Buenas noches, vamos a bailar con los temas con bastante sabor, mucho rincos es el tema que bailamos, dice Buenas noches, aquí bailamos, es el tema con mucho, mucho sabor, cumbia, échale el sabor No somos muchos, somos pocos, y al mundo moriremos Pero al sonido quinto, siempre seguiremos Que corre, que corre, 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 y su relaxo en la poderosa Para la gente de Acla, presentes hoy Alejandro Flor ¡Es ahora! ¡Piezo en el ejército! ¡Piezo en la marina! ¡Ahora Nacla! ¡Piezo en la marina! ¡Muy cerca de su cabina! ¡Saludos para toda la bandota, parientes! ¡Cacha! ¡Lística! Y todos los que faltaron, allá en el gabacho ¡Alejandro Flor! ¡Sena ese sabor! ¡Sena ese sabor! ¡Eso para el cuero! ¡Listico! 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 felicidades Alejandro Flores esto con la cerveza Corona tu calidad no tiene fronteras con todos sus dejados monasteros Alejandro Flores gracias el saludo presencial a esa para toda la banda toda la organización niños pelea hoy en su aniversario segundo aniversario de los niños pelea esa noche dice quiero que me complazcas achita para el Bonnights todos los niños pelea todos los niños pelea y el Bonnights esa noche el sistema rayo láser hay güey para el botistas ella nos acompaña y su hermana ay que bonita eso es cumbia cumbia con sabor es en la presencia sonido 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 Y se llama Rayo Láser Rico Esa para Para la gente superesenciente Saludos para Manuel El grito Francisco Flores Hasta Columbo Socaio Es parte de Sus novias Con mucho amor Para Lisset y Laura ¡Qué sabor! ¡Qué duro Francisco! ¡Qué duro Francisco!